Trabajadores de la emisora Radio Maicí La Voz del Sol del más oriental de los municipios cubanos, acordamos realizar una contribución material a nuestros hermanos de Occidente con el envío de un donativo a los pobladores de Pinal del Río. En el matutino correspondiente a este lunes, aprobamos recoger y enviar de inmediato ropa, calzado, productos de aseos, de limpieza y todo cuanto sea útil para quienes perdieron desde sus pertenencias hasta sus viviendas. Del mismo modo que lo hicieron hace seis años tras el paso del huracán Mateo por el municipio de Maicí, pobladores de otras provincias enviaron ayuda al territorio. En medio de las complejidades que afectan esos territorios, nuestro deber es ayudar, por lo que aprobamos recoger y enviar de inmediato estos productos. Decir que recogimos no lo que nos sobra, sino que compartimos lo que tenemos con nuestros hermanos de Pinal del Río.